Aguas Aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Sandoz Caracol, acompáñenme. Sandoz Caracol es un hotel ecológico todo incluido en Playa del Carmen. Tiene un antiguo cenote de aguas cristalinas, así como un parque acuático que es para niños y grandes. Puedes nadar en sus piscinas, descansar en la playa rodeado de palmeras o pasar un día lleno de adrenalina en el área de toboganes. También te mostraremos la gastronomía que hay aquí en este hotel, pero sin duda lo que más me gustó fue el tipo de show que hacen en el teatro que está dentro del hotel y son espectáculos de primer nivel. Sea cual sea el entretenimiento, ya sea nocturno o durante el día, en Sandoz Caracol disfrutarás de unas merecidas y sensacionales vacaciones familiares. Acompáñanos en este video donde te mostraremos también el room tour, el hotel tour y mucho pero mucho más. Déjanos tus comentarios al final por favor y comenzamos. Y bien amigos ya hemos llegado aquí al hotel Sandoz Caracol, ahí nos recibe esta cabeza de un maya, vean ahí toda chida, toda bien esculpida. Qué oboles eh, eso se ve perrán, eso se ve perrasqui. Entonces vamos a entrar de este lado, pero antes de que se les olvide y antes de que otra cosa suceda, por favor regáleme un like a este videito y a los que no lo han hecho suscríbanse tal y como está apareciendo en la pantalla, apriétela a suscribirse y activen la campanita. Ahora sí vamos a hacer el check in, venga. Estamos entrando aquí al lobby amigos, como ustedes pueden ver las primeras impresiones que tenemos de este hotel es que está chido, está perrosqui, me gusta el concepto de las palapas. Vamos a ver dónde se registra uno, ya vi dónde y vean qué chidos acabados amigos, está chido eh, está agradable. Acá de este lado y este otro se ve igual pero al revés. Vean amigos aquí hay un cajero de dólares, un cajero automático y acá a este lado una pantallita acá informativa de lo que hacen aquí y todo ese cotorreo. De este lado vamos a encontrar entonces la recepción y vamos a ver entonces qué hay por acá amigos, es como una sala de espera y también vemos que está el departamento de guest service donde pueden ustedes reservar cositas, algunas actividades. De este lado es el lobby bar, vean, ahí está la barra. Ahí ustedes pueden pedir una bebidita y sentarse aquí a probar sus drinks y de este lado está un elefante ahí bien perrón, vean. Vamos a bajar de este lado porque quiero que vean algo. Vean amigos, este hotel tiene un cenote amigos, un cenote dentro del hotel o mejor dicho un hotel dentro del cenote. Pero vean qué chido se ve y nos estaban diciendo que se puede meter a nadar uno desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde creo. Vamos bajando entonces para mirarlo amigos. Esto está increíble, está perroncísimo, vean. Qué chido se ve aquí este cenote naturaleza, está súper genial, está como pequeñito pero muy muy chido, muy padre la verdad. Vean amigos, ahí hay algunos peces, están nade y nade. Qué chido está este lugar, increíblemente impresionante, vean. Y como siempre se los digo amigos en todas las albercas, no diving, tampoco aquí no diving, aquí en este cenote perrón. Ahora sí vamos a registrarnos amigos, ahorita les comento cómo está esto del check-in. Listo amigos, pues ya somos oficialmente huéspedes del Sandos Caracol, ahí está ya la pulsera muy linda, muy coqueta. Y lo chido es que es una llave, funciona como llave para tu habitación. Eso ya deberían de implementarlo en todos los hoteles del mundo mundial, en lugar de las tarjetitas, me cae. Bueno entonces vamos a hacer un hotel tour amigos, vamos a recorrer todo este hotelito chido. Vamos a recorrerlo. Y bueno mientras caminamos aquí por la selva, déjeme comentarles que este hotel es todo incluido. Entonces ustedes pueden desayunar, comer, cenar aquí, todo lo que ustedes quieran. También las bebidas son ilimitadamente ilimitadas. Vamos a ver qué hay en el cuartito, a ver si hay room service y todo ese cotorreo. Pero cuando menos comida sí hay para que se tasquen. Amigos y déjenme decirles que rentan aquí bicicletas, tanto para los grandes como para los chicos. Para que hagan un recorrido aquí por todo el hotel, por toda la naturaleza. Eso está súper perrano. Aquí a un lado del lobby se encuentra digamos la casita donde ahí te pueden prestar las bicicletas. Vamos a entrar aquí al Select Club que es solo adultos. Esta zona amigos es únicamente puros adultos. Este pasillito está bien chido. Vamos a ver qué hay por acá. Pero sí, les comento que entonces esta es la zona digamos la más nice por así decirlo. Es una zona exclusiva, puros adultos repito. Y bueno vamos entrando aquí a la alberquita amigos. Dice que es un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahorita ya está abierta, vean. Esta es la alberca para puros adultos. De este lado pues hay camastros y aquí hay una regadera muy chida, vean. Una regadera para ducharse. Y de este lado vamos a encontrar un restaurante que se llama... El Fogón de Brasil. El Fogón de Brasil, algo así. Y vean estas casitas de pirámides amigos. Que la neta no me acuerdo cómo se llaman, pero ahorita lo están viendo. Se ven espectaculares. Y la alberca sí se ve muy rica, la neta. Se ve muy nadable. Aquí vamos a encontrar una cascadita amigos, vean. De este lado. Es un jacuzzi. Este es el área de jacuzzi, vean. Vamos a subir. También hay un reglamento para los jacuzzi, obviamente. Aquí están los jacuzzi. Se ven también como muy ricos. Ahorita no hay nadie, la neta que chido. Es una belleza, una chulada. Hay dos jacuzzi y luego acá está la alberca de los adultos. Qué perra, güey. La neta, estando grabando, se me antoja de una vez meterme. Pero todavía no tengo mi traje de baño listo. Porque la habitación la entregan hasta las 3. Pero bueno, tú puedes sacar de tu maleta, tu traje de baño. Y puedes hacer uso de las instalaciones hasta que te entreguen tu habitación. No hay problema. Ahí puedes ir a los restaurantes. Ya con la pulsera que te entregan. Y ya con eso. Y nosotros como sí reservamos en el área de solo adultos, tiene su lobby aparte. Y acá mismo se hace el check-in, el check-out. De este lado. Y también cuando te vas del hotel, aquí mismo te hacen el check-out. Bueno, vamos a piscinearle un ratito entonces, amigos. Vamos a piscinear aquí. A ver qué rollo. A ver si está calientita el agua. O a ver si está fría. O a ver qué rollo. Vamos a meternos. Ahorita les digo que motorreo es este. Lo malo de la piscina de adultos es que no hay bar. Irónicamente no hay bar. No es pool bar. Nada más es piscina. Entonces, vamos a meternos. A ver, vamos a ver. Pues no está tan fría, amigos. No está calientita, pero no está tan fría. Entonces, está rica, está rica. ¡Uh! No está tan fría. Miren, amigos. No hay bar, pero sí hay meseros. Meseras ahí que están trayendo bebidas y todo ese cotorreo. Hola. Hola, ¿te puedo encargar algo? Vine. Tú mismo. Yo quiero que te saco la por favor. Y una piñada. Piñada y piñada. Ahí está, amigos. Ya nos trajo las bebidas. Ahí está. A su salud. Excelente. ¿Qué tomo? Muy. Vean este pasillo, amigos. Está lleno como de habitaciones. Son como si fueran un apartamento, vean. Se parece un poco al occidental. Escared Destination. Lo que no me gusta de estos hoteles que tienen las habitaciones así, es de que ninguna tiene vista al mar. Entonces, tienen como vista a la selva y todo ese cotorreo. Eso es lo único, pero lo demás, fíjense, por fuera sí está chido porque los pasillos están súper chidos, llenos de naturaleza. Eso es lo que sí me gusta. Ya vamos llegando a la habitación. Ya es por aquí. Bueno, esta es nuestra habitación, amigos. La 723. Digo, la 7023. Ahora vamos a escanear aquí la llavecita. Pasamos. Y hasta que prenda el foquito, ya estamos listos para entrar. Bienvenidos entonces, bienvenidos al Room Tour, amigos. Como pueden ver, a mi lado izquierdo está el baño. Aquí hay dos lavamanos. Está un espejo grande. Ahí estoy yo, aguas, aguas. Las amenidades que hay aquí, amigos, pues no hay nada más que puro jabón. Acá hay loción de no sé qué, no sé qué sea, pero bueno, vean. Una secadora para las muchachas. Y ahí está el rollo Kleenex. Pues lo ideal, ¿no? Y acá debajo otra toallita más y así. De este lado podemos encontrar el inodoro. Y a mi lado derecho está la regadera. Solamente hay una de pared. Y eso está chido porque ahí hay un despensador de jabón y de shampoo. Y también te dejan acá un jabón. Ahí está envuelto y así. Algo que se me hace muy chido es que afuera del baño hay un vestidor, vean. Hay una tablita ahí para que te sientes a vestirte. Y arriba hay toallas, vean. Qué oboles. Saliendo del baño, ahí está otro espejo de cuerpo completo. Ahí estoy yo, aguas, aguas. Vamos a ver qué hay adentro de este lugarcito. Podemos encontrar aquí un burro de planchar, una plancha. También tenemos ganchos y una bolsa para lavar la ropa. O sea, para usar la lavandería con costo extra. Y dos paraguas que te prestan. De este lado hay una puertita. Y es nada más para dejar tu ropa y tu calzado. Ahí hay unos ganchos y nada más. En la otra puertita vamos a ver qué hay. Hay una caja fuerte, amigos, como ustedes pueden ver. Y ganchos. No hay nada más. Entramos ya como tal a la habitación, al cuarto. Vamos a ver. De este lado tenemos una maletera. Ahí puedes poner tus maletas y abajo tu calzado. Y vean, amigos, esto no cualquier hotel. Qué chido, qué excelente servicio. Dejan un garrafonzote de agua para ti. Y obviamente tienes dos vasos. Una cafetera para que te hagas tu café. Una hielera y dos tazas. La neta, excelente servicio por este garrafonzote de agua. Que no esté tan grande. Vean mi mano. Vean la comparativa de mi mano. Hagan de cuenta que este es su mano. Para que midan más o menos cuánto mide el garrafón y así. Y después tenemos aquí otro espejito más. Ahí estoy yo, aguas, aguas. Y de mi lado izquierdo vamos a poder encontrar una mesita y una pantalla. Esta está chiquita, ¿eh? Yo creo que han de ser unos 30 pulgadas, más o menos. No es Smart TV. Y de este lado vamos a ver. Ojalá que haya un frigobar de osito, por favor. Oh, por Dios, un frigobar. Y por favor, Diosito, que haya bebidas. Sí, hay bebidas. Ahí está, amigos. Cerveza y refrescos. Así como agua de mineral. Qué oles, ¿eh? Y diario vienen a resurtir. Y a mis espaldas tenemos ya la cama, amigos. Esta es una cama muy acogedora. Se ve muy rica. Y al lado nada más está el teléfono. Y un control de la televisión. Una lamparita. Algo que sí, lamentablemente, no se me hace tan chido. Es que no haya conectores de luz aquí. A nosotros los youtubers sí nos surge que haya así como conectores a un lado de la cama. Para dejar conectado todo. Las cámaras, los celulares, el dron y todo ese cotorreo. Lamentable, pero nada más hay prendedores. Y acá, de este lado están los enchufes. Abajo de la tele. Ahí sí hay dos. Y amigos, dejé lo mejor para el final. La vista que tenemos aquí en este hotel Sandos Caracol. Vamos a abrirle aquí a la puertita. Y lo mejor, la vista que nos tocó aquí en este cuarto. Es una vista hacia el mar. Pero antes está la piscina. Aquí, toda familiar. Todos están ahí muy a gusto. Muy perranskis. Y al fondo, vean el mar. No puede ser. Qué impresionante se ve. Aquí el amanecer se debe de ver espectacular. Bueno, esta es nuestra habitación aquí en el Sandos Caracol. Si ustedes quieren reservar una habitación como esta, en estos momentos están apareciendo lo que nosotros pagamos por esta habitación. Y pues bueno, aquí vamos a estar dando lata unos días. Espero que les guste este hotelito porque en la entrada se ve que está increíble y aparte es amigable con la naturaleza. Así que bueno, vamos entonces a comer que es lo primero que se hace después de dejar las maletas. Venga. Y bueno amigos, aquí caminando nos encontramos con un cenote tortuga. Así es como se llama. Este está muy pequeñito y este también está dentro de los pasillos del hotel. Vean. Está como muy pequeñito. Está chido. Se respira mucha tranquilidad. Este, no sé, te vienen como sentimientos encontrados al estar en contacto con la naturaleza. Y vean amigos, aquí en el cenote tortuga se encuentran con repelente para zancudos. Excelente servicio, me cae. Y bueno, regresamos al lobby para irnos ahora sí por el lado derecho. Vean, de este lado hay una escultura ahí de un toro. Eh, weas, qué perrán. Y lo que podemos encontrar por acá. Este es el teatro amigos y a la noche se convierte en una discoteca. Ya se los mostraré más tarde. Y vamos a entrar aquí amigos a la granja. Aquí hay una granja. Vean, ahí está un gato. Hay una granjita, vean. Y aquí creo que se les puede dar de comer a los animales. Obviamente con supervisión y todo ese cotorreo. Pero vean, ahí están los animales que hay. Hay un burro, hay gallinas, hay guajolotes. Hay este... Ovejas. Hay unas ovejas. Este lado, acá hay otro burro. Y listo. Esta es una pequeña granja ahí para que los niños se entretengan dándoles de comer a los animalijos. Cerditos de aquel lado también. Oink, oink. Rek, rek. Coo, co, 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 co. Coo, co, co. Ya se burro se comenta. Ay, sí, ya tiene hambre ese burro. Mira, se está comiendo la madera, amigos. Vean qué chida escultura. Vean, aquí está el piecito. Bueno, el piezote. Está muy chida. Este se llama el niño abeja. O en su nombre maya, Shipalkap. Miren, está bien chido ahí con unos hongos. Está súper bonita. Y es aquí en medio, digamos, del hotel. Porque acá de este lado está el spa. Y al lado izquierdo está el teatro. Está súper chido para unas fotos. Y a un lado se encuentra el spa y el gimnasio. Y yo sé que a muchos no les gusta ir al gimnasio en sus vacaciones, pero habemos otros que sí. Entonces, esta zona siempre me gusta. Vean, esto es Buda. Qué chidos. Vean qué chido, amigos. Aquí hay jacuzzis, vean, en el área del spa. Qué chido. Y este lado vamos a encontrar el gimnasio. Vamos a entrar a ver qué aparatos hay. A ver si está chido, a ver si está Pernansky. El spa del mar se llama esto. Tremendo. Listo, amigos. Ahí como pueden ver, como todos los gimnasios, se siente el frío súper duro aquí por el aire acondicionado. Hay caminadoras, hay aparatos y hay mancuernas, por supuesto. Así como pantallas para ver los deportes. Hay tapetes de yoga y, por supuesto, también hay unos vasitos ahí para agarrar agua cuando sea necesario y así. Y aquí las puedes dejar, mira. Siguiendo entonces por la escultura del Maya, amigos. Vamos a encontrarnos aquí con una tienda de souvenirs que está bastante grande. Aquí venden cosas de marca y también cositas de recuerdos como llaveritos y todo eso. La neta sí está algo costosita. Entonces, si quieren comprar algo de aquí, pues sí hay que traer dinero. La neta, porque sí está como algo carito. Y aparte también, si a ustedes se les olvidó su traje de baño o algo así, irónicamente, pues aquí venden. Vean, amigos. Esta glorieta está muy chida. Aquí de este lado hay como que actividades para niños. Y acá está el Kids Club. Vean nada más, amigos. Se me hace muy chido que diga Sanditos, Sanditos Kids Club, así se llama aquí. ¿Ya vieron? Y la mascota aquí de Sandos Caracol, pues es un mapache, porque aquí hay mapaches y así. Vean, qué chido. Y acá junto al Kids Club, amigos, encontramos con el Kids Café. Ahí está, es una cafetería de niños. Vean. Aquí los ponen a hacer algunas actividades y todo el cotorreo. Está muy bonito, muy lindo, muy coqueto. Y acá se entrega las toallas, amigos. En el puro centro de la glorieta. Oigan, y aquí se llama El Nido y dan unos taquitos buenísimos. Aquí dan tacos. ¡Ay, un pavo real! Como les decía, dan unos tacos aquí bien ricos. Y acá hay columpios y así. Y junto al Kids Club vamos a encontrarnos con los restaurantes de especialidades. El primero que es el japonés, vean. Está muy chido, la neta sí parece como Japón. Vean hasta los detalles del bambú a un lado. Y acá a este lado está el Buda. Y acá pues la entrada, todo muy japonés, muy chido. Este restaurante se llama El Templo y sí es con reservación. Y de este lado está el restaurante italiano, amigos. Aquí como pueden ver también la entrada es como muy internacional. Las esculturas de las musas y todo eso. Ahí está, también este es como de reserva. Y a un lado ya está la laguna, que es el restaurante Buffet. ¡No, mancha! ¡Qué chido! Los restaurantes se reservan aquí, amigos, junto al Sports Bar. Ahí en esa palapita, ahí es donde se reserva. Y precisamente vamos entrando al Sports Bar, amigos. Vamos a ver qué hay por acá. Y arriba me encantó el detalle de los deportes, vean. Ahí hay de fútbol, pero como con un arte tridimensional, vean. ¿Ya vieron? Y acá a este lado lo que tenemos, pues hay mesas de ping pong, como ustedes pueden ver. Y obviamente una pantalla para ver los deportes, los sports. Y también tenemos mesas de billar, amigos. Aquí hay dos mesas de billar y un futbolito. Aquí está, vean. El Chivas contra América. Que por cierto, estamos en semana de clásico, amigos. Seguramente cuando ustedes ya hayan visto este video, ya sabrán cómo habrán quedado Chivas y América. Comentenlo en los comentarios, a ver cómo les fue a cada uno de Chivas y América quién ganó y quién anotó los goles. Comentenme. Y aquí en el Sports Bar, amigos, tenemos un bar. Ya vimos los Sports, ahora el bar. De este lado aquí se pueden sentar a tomar sus bebiditas. Y acá de este lado están los juegos. Y por si ustedes se quieren casar aquí, amigos, hay también este servicio de bodas y todo ese cotorreo. Aquí a un lado del Sports Bar. Ahí está. Ahí les dan toda la información, los precios, los paquetes y todo ese cotorreo. Vamos entrando aquí al área de playas, amigos. Y nos encontramos con el restaurante Riviera, junto al mar. Vamos a caminar de este lado para observar la playuca, a ver cómo está. Y con ustedes, amigos, la playa. Entonces, la playa del Sandoz Caracol, como pueden ver. Está como muy tranquilita. Lo bueno es que de aquel lado hay una línea amarilla que impide que el sargazo se venga hasta acá. Está chido, ¿no? Está como muy tranquila, muy relax. Este es el área de los adultos, amigos. Aquí ustedes pueden estar acostados un rato en los camastros. O acá hay de este lado otros. Y chido, ¿no? Aquí junto a la playa, amigos, podemos encontrarnos con otra piscina más. Una piscina que también tiene bar que se llama La Sirena. Y lo que se me hace muy chido de esta piscina es que tiene como un río, ¿verdad? Como un río de piscina. Aquí está el río, como ustedes pueden ver, amigos. De este lado sí es como muy familiar porque hay un apartado que es para niños. Acá de este lado está la división, como ustedes pueden ver. De aquel lado es de niños. Ahí. Y de este lado adultos. Bien, amigos, vamos entrando aquí. Esto que se llama Escalacoco, Puerta del Sol. Vamos a ver. Son unas ruinas, al parecer, amigos. Es un camino muy chido, un sendero perrón. Esto es algo de lo que no todos los hoteles tienen. Vamos a averiguarlo. Vamos a checar qué es. Vean, amigos. Esta es una zona arqueológica, entonces. Yo creo que aquí en la noche prenden una fogata. Y vean, como pueden ver, ahí hay iguanas, iguanas, iguanas. Hay muchos nidos de iguanas. Y de este lado hay un trono. Y por acá vamos a encontrar más ruinas, pero dice que no podemos pasar. Bueno, ahora la actividad que vamos a hacer es que, mi amor, ¿a dónde vamos a ir? Al Aquapark. Y mi amor se va a botar de los toboganes. Van a ver eso. No es cierto. Ahí se va a ver el reglamento. No alimentos, ni bebidas, no recipientes de vidrio, no diving, no clavado. No correr, no running. Y favor de usar la regadera antes. Ándale, pues. Ahí estamos, llegando al Sandoz Aquapark. Vamos, 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 vamos. ¿Cuál? Ah, no, no. Vamos, sí. Qué animalito, tan bonito. Qué mozo. Ahí está, ya llegamos al Aquapark. Ahí lleno de vida. Aquí pueden traer a sus children. Y acá hay camastros para que descansen los papás. Ahí hay entonces unos resbaladillas de niños. Este área está bien chida, ¿verdad? Los más peques de la casa. Aquí hay unas escaleras. Y bueno, pues ahí hay un parque acuático y así. Está Perrán. Ahí está, de este lado, mi amor. Sí, los toboganes de grandes. Los toboganes de adultos. Sí, los adultos, adultamente adultos. La verdad yo no me meto porque sí me da como claustrofobia. Están así como que mucho tiempo en un tubo y no ver a dónde vas. Te vea, ya yo no sabía. No. Pero está bien alto. Mira, toboganchote. Sí. Y acá hay otro toboganchote. Bien grandote, pero bien pequeño a la vez. Es como para niños. Ahí te lanzas con una llanta y... Y luego desembocas allá. Oigan, y algo que está bien chido es que hay salvavidas. Ahí te dan asistencia médica si lo requieren. Ojalá que no. Y aquí hay snacks. Snacks para estar aquí en el alberquete. Vean, aquí hay agua azul, agua amarilla y agua transparente. Mira, agua de guaraná, de mango y de qué agua. Y agua nada más. Esta área se llama aquasnacks. Y aquí toda la familia se divierte y que splash, splash. Y todo el cotorreo y todo el mundo se divierte. Todo el mundo bien feliz y así. Y ahí está el típico balde, baldesote que hay en los parques acuáticos. En el que cuando se llena, moja todos y así. Ahí está. Y ya nos vamos a aventar del tobogán. ¿Cierto amor? Sí. ¿Se ve? A ver, a ver, ¿se? Ya estamos acá. Este es el tobogán. Que se ve bien chévere. Y miren. Aquí dice información de cómo está el tobogán. Nivel medio. Este dice nivel bajo. Nivel alto. Uno, dos, tres, vamos. Nivel medio. Ahí ya está, mi amor. Ya a punto de lanzarse. Vamos a ver qué rollo. Va a salir por acá. A ver. A ver. Ya le escuché que grito. ¿Qué pasao, mi amor? Bien. ¿Qué hago? ¿Todo bien, bebé? Bien. ¿Tú me chido? Sí. ¿Vas a hacerlo otra vez? Sí, 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 sí. Ay, esto estuvo genial. Bajamos bien rápido. Ahora vamos por el siguiente. También en el hotel hacen recorrido de estas cosas que no sé cómo se llaman. Pero estos son los horarios. Pregunta por ellos en recepción. Y aquí están los costos también. También hay otras actividades. Por ejemplo, un paseo muy romántico por el río Jade. Aquí mismo dentro del hotel. Esta es la canoa donde te llevan. Pregunta por ello en recepción. Cuando tu habitación queda lejos del lobby, te llevan en un carrito de golf con todo y tus maletas. La neta, eso es muy buen servicio. Incluso en cualquier hora del día, si tú ves un carrito de golf, te puedes subir en él. Le puedes decir al conductor para que te lleve directo al lobby o a alguna otra locación. La verdad, se me hace muy buen servicio. Bueno amigos, como ustedes pueden ver, el hotel está como muy grande. Y lo bueno de aquí es que hay un mapa. Lo chido es que hay un mapa en ciertos lugares del hotel. Pero aparte, si tú necesitas un mapa y no lo tienes así y no se ve ninguno cerca, puedes escanear este código QR y lo puedes tener en tu celular a todas horas. Lo chido es que también te dice dónde te encuentras y hacia dónde está la playa, por ejemplo. O hacia dónde está el café de niños. O hacia dónde están las ruinas mayas, etc. Entonces eso es como muy útil, muy chido para que no te pierdas y así. Y lo bueno es que está simplificado con algunos números o letras y acá tú puedes buscar qué es lo que es ahí. Ese es el lugar que te está marcando con ese color o con esa letra o con ese número. Algo que se me hace padre aquí es que en todo el hotel hay señalamientos para que no te pierdas, vean. Ahí por ejemplo dice restaurantes, área de niños, mapache chelau, restaurante las máscaras, los tiros, el teatro que es donde hacen el show. Eso está súper chido para que uno no se pierda. Muy bien, y allá dice Sandos Aquapark. Miren amigos, todo el hotel está repleto de tejones y de mapaches. A cada momento salen, a cada momento se te cruzan en el camino. Eso sí, no les des de comer. No les des de comer porque son animales que son salvajes y tienden a arañarte o a morderte. Es neta, es en serio. Si tú les des de comer, el hotel dice que es bajo tu propio riesgo. Amigos y bienvenidos al restaurante mexicano Las Máscaras. Este restaurante abre de cinco y media de la mañana a nueve y media de la noche. No se necesita reserva para acudir a este restaurante. Es estilo buffet y la neta está súper chido porque se escuchan canciones mexicanas a todo momento. La neta, eso a mí me mata. O sea, me dan en mi talón de Aquiles. Y está muy chido porque hay papel picado, hay algunas máscaras y hay algunas fotos de algunos hechos históricos en México. Entonces vamos a ver qué hay de comer. Y bueno amigos, vamos a empezar aquí, hay pollo con mole, también costillas de cerdo en pipián verde. De este lado vamos a encontrar alfragas poblanas y aquí mole, mole y más mole. Aquí hay puré de papa. De este lado hay pozole rojo amigos, ahí está para que se lo preparen. Y acá de este lado amigos vamos a encontrar nopales, puré de papa, pescado a la veracruzana y res de mezcal, así como arroz. O sea que si tú eres garnachero, este lugar es para ti, me cae. De este lado vamos a encontrar frijoles amigos y acá vamos a encontrar algunas carnes, ahí te las preparan, vean, algunos cortecitos. Y acá tú te los preparas, les puedes poner cebolla y cilantro, les puedes poner limoncito, frijoles, etc. De botana, vean nada más amigos, hay duritos y así como fritos, pero no son fritos. Pero vean, hay duritos, aquí hay guacamole, acá hay salsa verde, salsa roja, para que te hagas tus propios nachos, vean nada más. Y acá de este lado hay acompañamientos como queso, rallado y este, elote y un montón de cosas más, vean, crema. Aquí es para que te hagas tu propia ensalada amigos, los que son fitnesses. Y aquí nos vamos a encontrar con la estación que no es nada fitness, que es puro pan, aquí de este lado. Y acá podemos encontrar arroz con leche, ese debe ser como dulce de guayaba, churros. Y acá pastelitos, pastelitos y más pastelitos. Y de este lado pura fruta y fruta y fruta y más fruta, que óboles. Y aquí hay una estación para que te hagas tus nieves. Y para que no te pases a brincos la comida, aquí tenemos aguas, vean, hay agua de horchata, agua de guanábana, de tamarindo que sabe a limón, pero es de Jamaica. De este lado pues hay unos shots de tequila, vean, muy mexicano, todo el cotorreo, también hay de mezcal. Y aquí tenemos agua de sandía y agua de maracucha, así como una estación para prepararte tu cafecito y así. Bueno, nosotros los youtubers damos doble vuelta, o sea, una vuelta es para enseñarles la comida y otra parte es para agarrar la comida. Entonces ahora sí, vamos a agarrar comidita y a sentarnos, va. Déjenme regresar, ja, ja, guas. Y bueno, esta es nuestra comida de campeones. Hoy andamos como muy fitness, ja, ja, muy casi no comemos nada. Porque, pues bueno, hemos andado ahí comiendo y comiendo mucho. Y bueno, aquí de este lado hay agua de sandía, vean, uh, será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Y acá de este lado, eh, agua de horchata y aquí escogimos una ensaladita con algunos frijolillos y así. No sé qué tiene que ver eso, pero ahí estaban juntos. Y aquí mi amor pidió un plato ahí que le dieron un corte de carne y también este arroz. Arroz, papa y carne, ah, no más faltó la papa, ¿no? Entonces, este, pidió también una Coca-Cola y un agua de horchatiña y así. Vamos a comer, a ver qué rollo. Oigan, y hablando de la comida, este, no se olviden siempre de cargar sus prepas pastillitas de drama mini. O sea, por lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, este, sí, hay que cargar un botiquín, este, de primeros auxilios y así, ¿no? Bueno, yo que no estoy comiendo nada, pues yo creo que no les interesa saber si hoy sabe bueno o no. Pero mi amor, sí. ¿Está bueno, mi amor? Que sí. No, no está bueno. Y bueno, amigos, ahora vamos a ir a el show nocturno. La neta, me encantan todos los hoteles que ofrecen shows nocturnos. La neta, nunca se mueran. Y ahora, este, vamos a ver uno, supuestamente va a ver algo de Disney, entonces vamos a ver. Estamos muy emocionados, mi amor y yo, porque somos muy fans de SSS de Disney. Por cierto, si no han visto mi video de Disney, de Tokyo Disney, este, véanlo. La neta, no sé, no sé qué esperan. No, no se crean. No, espérense que se acabe este video primero. A ver, pues, entonces ahorita vamos a ver el espectáculo. Ahorita se los vamos a grabar y así. Aguas, vámonos pues. Aguas, vámonos pues. En mi moto afuera, todas están listos por un clima precioso. Saber, una luna, pesadnet, tu, bueno, en el medio, si lo viviando tú. Hermanata, parece que no estás, solo nos eras negas. Y ya no más, y si hacemos un muñeco, atiando a casa en un muñeco. Bueno aquí andamos, nos andan picando los ancudos bien sabroso pero andamos bien entretenidos Estamos viendo las rolas de Disney, ya nos picotearon los piernas, los brazos pero aquí andamos todos felices ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suntos chicos! ¡Suntos chicos! ¡Suntos chicos! ¿Estamos listos para bailar nuestra última canción con Suntos? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salchicha. Gracias. 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 Noche Mexicana. Noche Mexicana. Así es. Noche Mexicana. Vamos a ver qué hay por acá. Vean. Ahí está Mario Bros. haciendo globitos para los niños. Y a ti. Ey. Qué oles. Qué oles. Ey. Mira que estamos apoyando al talento mexican. Ey. Qué oles. Qué oles. Qué oles. Ya compramos ahí. Ey. Ay. Qué mozo. Muchas gracias. Gracias. Mi hermano. Ahí está. Mi amor. Qué regalo bebé. Y de este lado hay juegos. Como en la feria. Ahí hay globitos. Vean. Ahí la gente está formada. Se ganan algo. Mira. Se ganan una muñequita. Yo creo. Ahí. Vamos. Vamos. A ver. Hay fila para jugar. Entonces vamos a ver qué rollo. Vean. Ahí mi suegra se concentra y se concentra. Ahí está. Lista. Venga. Eso. Mazú. Qué pasó. Era la azul. Por ahí. Era la azul. A ver. Otra oportunidad. Ay. Casi mi amor. Azul amor. Azul. Dale. Solo tengo la oportunidad. Qué? ahí está venga concentrancia ahí vamos dale amor dale amor eso 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 ya nos ganamos ya vamos a regalos a los niños mi amor muy concentrado bien, bien, bien miren no más fuerza eso bien bien, bien dale amor cerca la bala bueno, ahora vamos a jugar las cronicas 14, ok y que nos ganamos ganar no, no, pero que tú dices ya empezamos no, pues que las moscas nos tapan por supuesto 5 y 4 bueno, pues ahí estuvieron ya los jueguitos aquí en el Santos y vean esta galería del día de muertos, perrana, eh, perraski, vean, ahí están los cuadritos, hoy era el día de muertos y así. Hoy me muero por volver, y volver, 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 así me lanzo otra vez. Y así se ve la noche, aquí la escultura del Sandoz, que es un maya ahí, un chacmol, ay, yo no sé cómo se llama, ataperrón, eh, mira, es un niño abeja, ahí está el niño abeja, vean. Amigos, pues ya estamos en la habitación, pero todavía no tenemos sueño, así que vamos a pedir room service, este, ya, ya comimos en otros restaurantes, eso, hoy queremos arruncharnos, queremos ver televisión, queremos ver novela, entonces, vamos a pedir un room service, les voy a, tomar el tiempo, para que vean cuantos se tardaron en traerlo, pero lo chido es que hay, este, menús también para niños, ahí está, para niños, y, este, también hay menús según el horario, obviamente, a la cual ustedes quieran pedir. Entonces vamos a marcar al cero, ahí es el cero, entonces vamos a pedir el room service. Hola, buenas noches, hablaba para, eh, ordenar room service, por favor. Dos club sandwich tradicional, por favor, y una coca cola. Eh, no, no, este, nos sacamos la coca cola y no hay. Ah, ok, perfecto, sí, está bien. ¿30 minutos? Ok, perfecto, muchas gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, lo acabo de pedir entonces el room service, y ahora vamos a ponerle aquí el cronómetro. Ahí está, vamos a ver cuántos se tardan, dijeron que media hora, vamos a ver si lo cumple. ¿Está bien su orden? Sí, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aprovecho, bien de noche? Igual. ¿Hasta luego? Pues ahí lo tienen amigos, excelente servicio, en 14 minutos llegó la comidita. Dijeron media hora, pero pues fue en 14. Ahí está, ahí está pues, que hubo. Dos mil años más tarde. ¿A dónde vas, mi cielo? Vamos a cenotear. Por eso mi bebé ya se está poniendo su chaleco. Sí, mi amor, ya se lo puso. ¿Se vieron? Ya, ya, y de abajo no traí nada. Ah, es este. Ok, la siguiente actividad que vamos a hacer aquí en Sandos Caracol va a ser la visita al cenote. Así es, como ustedes ya lo vieron en el título del video, este hotel tiene un cenote adentro. O sea, forma parte del lobby todavía, ese cenote, esto está chido. Vamos a ir, ya nos pusieron aquí nuestros chalecos. Nos van a explicar algo de información. Y pues obviamente tienen que venir aquí con los chicos de ecoanimación antes de ir. Son todos los días a la una de la tarde, creo. Entonces, vengan con ellos. Y ya viene incluido en su estancia. Así que, pues nada, vámonos al cenote. También te prestan unos visores y te incluye unos lockers de piedra para que dejes tus pertenencias. Pero primero te tienes que duchar. El cenote es muy bonito. Es un tour que dura aproximadamente una hora. Te llevan alrededor del cenote. Obviamente te explican algunas cosas. Y ves algunos pececitos. La neta, es una experiencia buena que no se pueden perder aquí en este Sandos Caracol. Por último, te comento que no es necesario saber nadar porque tienes chalecos salvavidas. Y aunque sí sepas nadar, es obligatorio usarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todos los cenotes de la península de Yucatán están interconexados entre sí. Todos a través de cuevas. Por eso muchas especies como peces y tortugas pueden viajar a través de estas cuevas y vivir en otras. Fondo como un anillo, ¿no? Sí. De hecho, cuando cayó el meteorito en la zona de la península de Yucatán, justamente se ve lo que se dice el anillo de cenotes, porque se ve exactamente en la punta cómo cayó y todos los cenotes que se formaron alrededor. Los cenotes son formación a través de lo que son meteoritos. Algunos buzos actualmente ingresan a este tipo de cuevas para buscar entre sí todos los tesoros que pues siguen habiendo de la cultura maya. Algunos tienen éxito, encuentran y salen, y hay otros que no salen. Que hicieron sacrificio maya voluntario. Ahí está, ya llegamos al restaurante Los Lirios. Se mira muy bonito por fuera, así como medio fancy. Aquí hay unas sillitas de espera. Vamos a esperar a ver qué rollo. Se ve como muy, bueno, medio elegantón, pero hay como que personas vestidas normalitos. Entonces, no se agüiten. Bueno, ya ingresamos aquí a Los Lirios y esto es lo que dan de comida. Háganle un pantallazo porque la neta está como muy difícil que yo les diga todo el menú y así de principio a fin. Pero bueno, les voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, hay unas experiencias gastronómicas de cortes de carne. Por ejemplo, hay New York, hay Maritierra. Hay entradas frías como tarta de res, portet de camarón. Bueno, aquí están las parrillas, vean, ribeye, Nueva York, filete de res, arrachera angus, postillas de barbecue, salmón, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahí están los postres, pastel de zanahoria, pastel de mocha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita les vamos a mostrar qué es lo que vamos a pedir y les vamos a decir si está rico o no está rico. Ya saben que yo soy muy sincero. Bueno, la neta, no hagan caso en mis gustos porque yo soy muy payaso en la comida. Pero, mi amor, sí, sí confíenme. Vamos a ver con el estuado. Bueno, ya le trajeron aquí a mi amorcito su entrada. ¿Qué es, mi amor? Es un robalón que espeso fundido con salsa de tomate. ¿Y está bueno? Está buenísimo. ¿Sí? Ay, a ver. Se ve rico, ¿eh? Ay, qué rico. Ve nomás. Y a mí ya me trajeron mi ensalada César. Ahí con pollito vamos a probar. Acá con el pollín y aquí con este quesito, vean. Ay, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le damos? Un chile. Con el pollín y aquí con el pollín. Dos tripas, dos tripas. Ah, la lechuga con quesitos sí está buena, ¿eh? Eso sí está buenísimo. Ya nos llegó la comidita. ¿Qué pediste, mi amor? ¿Qué pediste, qué pediste, qué pediste? Un chile y costillitas de barbequita. ¿Y qué más? Con puré de papa. ¿Qué término, mi cielo? No, yo había cocinado. Yo también, yo también. Ok, ¿y tu suegra? ¿Cómo es que se llama? Arrachina con puré de papa. Oye, todos pedimos puré de papa, yo también y un New York, vean. Está un poquito picante, pero está rico. Y este New York está más o menos. Está muy salado, la verdad. ¿Está bueno ese, mi amor? Está muy rico. Y para finalizar, brownie blanco y tapioca. ¿Tapioca? ¿Está qué? ¿Está bueno? Pioca. Bueno, ahora vamos a cenar en el restaurante de comida oriental, que es lo que más me gusta de la comida, que se llama El Templo. Bienvenidos. Este restaurante es con reservas. Si no, mi amor, diles el tip que usamos nosotros para alcanzar el lugar porque siempre se salduran. Sí, lo que pasa es que el restaurante está muy pequeñito, entonces nosotros ayer a las 12 de la noche, bueno, esta madrugada, entramos a las 12 y 1 y ya, ahí encontramos reserva para todas las horas. Pero, ¿en dónde? ¿En dónde lo reservo? Ah, en la aplicación de Santos. Así es. Ese es el tip que les damos, nada más que no digan que nosotros les dijimos. ¡Nada más que no digan que nosotros les damos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! La desplazación de la vida. La banza del pollo bebé. ¡Ooooo! ¡Un pollo loco! ¡Un pollo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Muchas sabres! Ahí está, ya me trajeron la mejor comida del mundo mundial, que es el chuchito. ¡Ay, Dios mío! Tres rollitos. Y aquí, a mi amor, le trajeron una sopita. Sí. ¡Una, dos! ¡No, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Ya, dos! ¡Oh, dos! ¡Nos, tres! ¡Oh! Bueno, platito de la noche. Arrocito. Arrocito rico. Un mini platito. Está bueno. Ahí está el otro plato de la noche. El siguiente plato de la noche, ¿qué es, mi amor? Pues es un delicioso plato con verduras, pollo, carne y camarones. Vamos a ver. Ese pollo se ve increíblemente delicioso. Vamos con el tercero. Ahí está. El último platillo de la noche es un helado frito. Ahí con una fresita y una uva, yo creo. Bueno, pues salimos entonces del restaurante El Templo. Sin duda ha sido la mejor comida que hemos probado en todo el sandoz caracol. La neta estuvo muy rico. Felicitaciones al chef. La neta se discute y además porque para mí la comida que más me gusta en la vida pues es la oriental. Entonces estuvo buenísimo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les haya gustado. Y si es así, suscríbanse y denle like. Déjanos sus comentarios, qué rollo para mejorar. Así como les dejan comentarios en los hoteles, que les dejan propinas, que los meseros, a las camareras y eso también. A mí déjenme comentarios, por favor. Muchos. Todas sus dudas que tengan o cualquier cosa que necesiten. Así es. Entonces nos vemos la próxima. Sean felices, por favor. Y a Guasagual. A Guasagual. Adiós. A Guasagual. A Guasagual. A Guasagual. A Guasagual. A Guasagual. A Guasagual. A Guasagual.